Esta nota la presentamos desde el Colegio Secundario Pedro Ferré. El Brigadier General Pedro Ferré fue un gran correntino, nacido en 1788. Desde niño, por supuesto, se destacó por su curiosidad. Fue muy buen alumno, estudió en la Escuela del Convento San Francisco de Corrientes y hay una particularidad en él. Heredó el gran amor hacia la carpintería, eso se lo dejó su papá. Y él se dedicó, como su padre, en sus tiempos libres, a fabricar barcos. Y hoy en el colegio se festeja, se recuerda un nuevo aniversario de su natalicio. Así es, hoy el colegio Liceo Ferré, como se lo conoce en Corrientes, se viste de fiesta. Hoy nuestro patrono está de cumpleaños. Fue además gobernador de la provincia de Corrientes. Así es, él, entre otras cosas, fue varias veces gobernador de Corrientes y durante sus gobiernos, que fueron muy progresistas, él trajo muchas cosas nuevas a Corrientes, como por ejemplo la imprenta, que fue un gran adelanto hacia el año 1824. Y bueno, gracias a la imprenta, se pudieron imprimir documentos oficiales que se mantienen aún hoy, doctora, en el archivo de la provincia de Corrientes, además de libros, ¿no es cierto? Así que la imprenta fue muy importante para Corrientes. Además, él se ocupó de fundar o delinear pueblos, como por ejemplo, Empedrado, Bellavista, Mercedes, San Luis. Se ocupó también de la educación. Entonces, en toda la provincia se crearon escuelas y fue un ferviente católico, por lo tanto también en cada pueblo de Corrientes existía, existió durante sus gobiernos, una escuela y un templo. Los directivos, docentes y alumnos de este colegio le dedicaron tiempo y trabajo para poder festejar hoy. Así es, como cuando le dedicamos a un familiar, ¿no es cierto? Porque para nosotros es nuestro patrono, por lo tanto, con mucho entusiasmo, los docentes, las autoridades, los alumnos, exalumnos también están presentes, colaboraron imperiosamente para que todo sea una fiesta y que todo salga muy lindo como está saliendo. Gracias por la invitación. A ustedes, gracias por venir y por difundir nuestra cultura como siempre, doctora. Gracias. Gracias.